Muy bien, y hablemos de los jóvenes y niños provenientes de Venezuela y algunos colombianos, pues fueron beneficiarios de la Fundación Solidaridad por Colombia en un evento especial, una tarde de esparcimiento gracias a Claro y la alcaldía de Fontibón. Después de meses de enfrentar las adversidades que trae consigo el fenómeno como la migración, 72 niños y niñas, hijos de venezolanos, tuvieron la oportunidad de asistir a una función de cine en Plaza Claro. Lo que buscamos es abstraerlos de esta situación un poco compleja que están viviendo y recordarles la magia y la felicidad de ser niños. En la misma jornada, liderada también por la alcaldía de Fontibón, 35 jóvenes beneficiarios de la Fundación Solidaridad por Colombia tuvieron la oportunidad de interactuar con las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, gracias a Claro y su programa de responsabilidad social. Esta es la oportunidad para que los jóvenes vengan y vean en qué pueden convertir esas herramientas, cuáles son los productos específicos que pueden salir, como abrir la curiosidad, la mente. Definitivamente fue una jornada en la que la diversión y el entretenimiento fueron protagonistas.